Damas y caballeros Con ustedes El gran marchante A mí sí que me encanta Cuando vas así tan, tan cansada Y me miras Me preguntas Cómo vivir y estar aquí Y yo qué sé No sé qué decir Y cada vez que vas a través de la casa Yo me vuelvo a arrepentir Y a maldecir No Rosemary No seas así Por vos gané Pero también perdí Y cada vez que llego a casa ¿Qué más da si no hay casa? Me la invento y ya Y yo que siempre te esperaba Me perdí Y ahora no encuentro Quién me espere a mí A mí sí que me encanta Cuando vas así tan, tan cansada Y me miras Me preguntas Cómo vivir y estar aquí Y yo qué sé Y yo qué sé No sé qué decir Y cada vez que vas a través de la casa Yo me vuelvo a arrepentir Y a maldecir No Rosemary No seas así Por vos gané Pero también perdí Pero también perdí Tu convicción se deshojaba Qué decir sobre el amor Nunca nada aprendí Y yo que siempre te esperaba Me perdí Y ahora no encuentro Quién me espere a mí Quién me espere a mí Quién me espere a mí Ella dijo que era yo y urgente me abrazó Yo pensaba en los pájaros y sus plumas Cuando vienen por acá siempre me quieren llevar Me resisto porque sé que un buen día con ellos me iré Santa Virgen del amor, dime si aún vive Dios Si te amamos somos dos, ella y yo, yo y yo Cuando aprendas a cantar, cantaremos bien o mal Siempre hay para recordar una historia, un amigo Si te voy a aconsejar, permití que me equivoque Si me voy a equivocar, voy a hacerlo Porque soy hombre, despegate Que hace mal de metirse en el asfalto Abraza la soledad, que estar triste te haga fuerte Cuando quiero recordar, pongo los pies en las brasas Si me vas a imaginar, quiero que pienses en los árboles Bien ¡Vamos! Tu viste un fin No fue un final feliz Te vi sentada en el cielo ahí Te vi sentada en el cielo ahí Y te soñé en la ventana Y te soñé y no decías nada Te vi sentada en el cielo ahí Te vi sentada en el cielo ahí Te vi llegar, gritar, decir que somos cómplices y repetir Que ahora estamos tan solos Que ahora estamos tan solos Y María Clara Y María Clara, canta otra vez por mí No tengo ganas No quiero estar así Tendremos que aprender A caminar si no se puede ver Y escribir una canción Y escribir una canción Porque estamos en el mar de San Flor Que ahora estamos tan solos Que ahora estamos tan solos Que ahora estamos tan solos Y María Clara, canta otra vez por mí No tengo ganas No quiero estar así En María Clara, canta otra vez por mí No tengo ganas No tengo ganas No quiero estar así En María Clara, canta otra vez por mí No tengo ganas No quiero estar así En María Clara, canta otra vez por mí No tengo ganas No quiero estar así En María Clara, canta otra vez por mí No tengo ganas No quiero estar así Cuando te vi aquella vez Supe muy bien Que ibas a estar en mi vida No hace falta que te diga Que te soñaba Y te esperé Y te busqué Y caminé Y te encontré Un buen día Me curaste las heridas Que me dolían tanto Y te vi llorar Te vi maldecir a los cielos Te vi maldecir a los cielos Los dioses temblaron de miedo en el mundo Y durante tres años Me diste tu primavera Qué bonita la primera Y te embarqué Y te embarqué conmigo Y en un avión soñé morir contigo Escucha lo que te digo Escucha lo que te digo Por vos yo canto Y te abrazé Y te abrazé en otro país Y te solté la mano Qué necio Qué necio que fui Mientras perdí encanto Te ibas de mi lado Y volviste un día Por Dios no me olvides Y en la despedida Quemé las paredes del cuarto que amamos Y un viejo que estaba mirando Me dijo Tranquilo nene No sabes cómo es la vida Y te soñé vestido azul Y no encontré mi casa Y soñando que volvías Me despertabas Y ya no me dormías Quisiera vivir tres veces La primera para dejarte La segunda para olvidarte Y perdón que te lo diga La tercera para enamorarte La tercera para enamorarte Y dónde estás hoy Te busco en el bar de los dos Qué idiota te dice que te ama más que yo Pregunto al espejo y me marcho La cuenta me da alejarme Menos una mitad La segunda para olvidarte Y la otra para olvidarte expectativa Y la otra para olvidarte Y la otra para olvidarte Y la otra para olvidarte Ciganillos que aumentan la esperanza de vida Chimpasas actores que de viejo se suicidan Hombre, rata, cabra, son estrellas en televisión Cremas que te dejan casi 10 años más joven Tónicos que curan la calvicie si te pones Pastillas para prevenir ataques en el corazón Terapias que borran mijos, traumas de la infancia Revistas petardas de tu pie de la legacia Y todo ese montón de caca junta y en Eurovisión Entre todas esas cosas me quedo con vos Entre todas esas cosas le quiero a vos Tortugas anoréxicas, insegura y divina El pavote que no canta si no hay cocaína Vinos que son de sandía y vírgenes con hijos raros Hay viejas del agua, hay viejos de la bebida Hay algunos cuantos estudiando economía Hay algunos pobres escuchando algún predicador Hay canciones, hay manuales de estilos de vida Superautos, supercasas, gente sin comida Hay jeringas, hay políticos hablando del amor por Dios Entre todas esas cosas Entre todas esas cosas me quedo con vos Entre todas esas cosas te quiero a vos Hay camperas, cartucheras, riñoneras, brasileras, gente que se va de vacaciones a las heras Canas vieras, canas verdes, canas que te dan con el palo Hay poetas que murieron gracias a la CIA Escritores numerando archivos de oficina Hay cantores que existieron pero nunca nadie se enteró Hay un mapa para encontrarle.g Hay quien dice que existe y yo no lo sé Debería buscarlo un poco mejor porque nunca lo encontré Entre todas esas cosas me quedo con vos Entre todas esas cosas me quedo con vos Entre todas esas cosas te quiero a vos Entre todas esas cosas me quedo con vos Entre todas esas cosas te quiero a vos Tengo una imagen fuerte en mi mente Una cabaña de gallinas, un hombre de mente que parece ser Miguel Ahí tengo en el techo una estrella que dice que no cae si no aparece ella Mi mente que abaña de mente un cielo por tres Nosotros dos y un beso ayer Dolía el brazo y no supe bien por qué Parece que perdí la salud ayer Yo no voy a condenar Yo no voy a comentarte de mañanas que pase bajo mi cama Recordando tu nariz Que día gris, que día gris, que día gris, necesito ver de nuevo tu nariz Tengo en blanco el semblante en lo que sí pensé que era un gigante Una cabaña Una cabaña, tres pinos, un vaso de vino y tus ojos Lloraban esa vez Lloraban esa vez, dolía el pecho y no supe bien por qué Parece que perdí la salud ayer Yo no voy a condenar Yo no voy a recordarte porque me hagas sentir mal Yo no voy a comentarte de mañanas que pase bajo mi cama Recordando tu nariz Que día gris, que día gris, necesito ver de nuevo tu nariz Como uno y tuviera que hacer Yo no voy a recordarte Tu nariz Y desvielmo 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 Ojos como las sombras son los equinos del más allá Cabalgan como putos, lloran a solas y es la verdad Viven de paranoia que crece y no para no, para no, para no Yo los miro sentados desde el rincón de mi soledad Niños con cicatrices de calesita de no girar Esperando regalos de gente que nunca va a llegar Los persiguen las viejas, son asesinas, no para no, para no Caen como hojas del cielo, será que el otoño ya va a empezar Quiero que duermas tranquila, quiero que encuentres la calma Quiero decírtelo todo, pero vivo como bobo Quiero encontrar el modo, será quedarme solo Quiero que sea como eres y además lo quiero todo Ojos como las sombras son los equinos del más allá Cabalgan como putos, lloran a solas y es la verdad Viven de paranoia que crece y no para no, para no, para no Yo los miro sentados desde el rincón de mi soledad Niños con cicatrices de calesita de no girar Esperando regalos de gente que nunca va a llegar Los persiguen las viejas, son asesinas, no para no, para no Caen como hojas del cielo, será que el otoño ya va a empezar Quiero que duermas tranquila, quiero que encuentres la calma Quiero decírtelo todo, pero vivo como bobo Quiero encontrar el modo, será quedarme solo Quiero que sea como eres y además lo quiero todo Quiero que duermas linda con las estrellas del más allá Quiero ver la sonrisa de aquella niña felicidad No caer en el agujero que cae y no para no, para no, para no Quiero verte volando constelaciones de libertad Quiero que duermas linda con las estrellas del más allá Quiero verte volando constelaciones de libertad Yo no sé si te han escrito una canción de amor No me importaría escribírtela yo Y aunque suene inoportuno No es para que pienses Que como yo no hay otro Que no hay ninguno Puedo hablar mil tonterías Que no convencería a un muerto de vivir Y aún así estás aquí Deberías pensártelo dos veces Yo no puedo prometerte No volverme loco a veces Que está bien o que está mal No lo puedo decir Que está mal o que está bien Tampoco digo Solo digo Que te quiero y te pido Uy, dormir otra noche Con mi oreja en tu ombligo Puedo hablar hipocresía Anarquía decir Revolución y calzón En una misma oración Puedo decir Que no me importa mi crónica tos Y estaría siempre Hablando de vos Hoy Puedo estar ahora mismo En otro lado Olvidarme del pasado Para recordarlo Una vez más Puedo ver Tu tristeza Cuando callas Y decirte Para siempre Por favor No te vayas Que está bien O que está mal No lo puedo decir Que está mal O que está bien Tampoco digo Solo le pido Solo le pido Al jodido De cupido Que te clave una flecha Y sueñes conmigo Que está bien O que está mal No lo puedo decir Que está mal O que está bien Tampoco digo Solo digo Que te quiero Y te pido Hoy Dormí otra noche Con mi oreja En tu ombligo En tu ombligo Yo no sé Si te lo he escrito Una canción de amor No me importaría Escríbertela Yo Al lado mío Viniste a nacer De tus caricias Yo pude saber La misma teta Supiste beber La misma sangre Te siento a flor de piel Al lado mío Yo viniste a nacer De tus caricias Yo pude saber La misma teta Supiste beber La misma sangre Te siento a flor de piel Y es tan fácil Perderse acá Andemos juntos Tuyo es mi caminar Y un día te perdiste Y no te supe oír Tus lágrimas trazaron Su eterno devenir Esas sonrises Para mí Eterna cofradía Precioso souvenir Y tus entrañas Pueden estar mal Decime qué te pasa Decime qué pensar Al lado mío Viniste a nacer De tus caricias Yo pude saber La misma teta Supiste beber La misma sangre Te siento a flor de piel Esas sonrises Para mí Eterna cofradía Precioso souvenir Y tus entrañas Pueden estar mal Decime qué te pasa Decime qué pensar 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 Decime que Decime qué pensar Decime, decime que, decime que pensar Decime, decime que, decime que pensar Decime, decime que, decime que, decime que pensar Decime, decime de qué Decime qué pensar Decime, decime de qué Eso está bien, vamos con otro Eso está bien, ¿eh? Decime qué pensar Eso está Decime, decime de qué